Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tú verás Oye, oye bien, por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Oye mira y después vendrás a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Te lo juro que sí ¡Vamos, galera! ¡Vamos, galera! ¡Vamos, galera! ¡Vamos, galera! ¡Vamos, galera! ¡Vamos, galera! Llorará, llorará, llorará como lo sufrí yo, llorará, oye tú llorarás, llorará, nadie te comprenderá, llorará, todo lo malo me hiciste, llorará, oye mira no pagará, llorará, 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 tú me hiciste sufrir, llorará, ahora que ríe soy yo, llorará, que o que no, que sí, k the si, Ahora yo voy a vivir Mi vida como yo quiero En esta palanca que me voy En esta Navidad, mamá Llévatela Un día nada tenía que hacer Me dije, ponte a escribir Una canción donde puedes prestar El sentimiento de mis hermanos Búscate a un rumbero Para que la cante Con mucha pimienta Y sentimiento Que diga en ella Lo que muchos no pueden decir No pueden decir No pueden decir Por eso yo necesito Un rumbero Yo te intercone que no sé José abuelito que lo que tú quieras Pero no, no, no me rompa Por eso yo necesito Un buen rumbero Rumbero Porque si tú cantas Viendo esa linda Ahí te voy a colocar De primero Por eso yo necesito Un buen rumbero Rumbero, rumbero Bueno, rumbero Bueno, ven, ven Ven, que así yo te quiero Por eso yo necesito Un buen rumbero Vamos a escuchar a Mauricio Mira que con el piano y sin él Tremendo caballero Tremendo caballero Música 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 Por eso yo necesito Un buen rumbero Para cantar la salsa Lo que tú quieras No se vale que dejarte hablar primero Por eso yo necesito Un buen rumbero No comenten nada de mí Oye, ahí, catálogame primero Por eso yo necesito Un buen rumbero Música El tonero chavo en los cueros Música Música Por eso yo necesito Un buen rumbero Oye, por eso mismo yo necesito Uno que sea buen rumbero Por eso yo necesito Por eso yo necesito Un buen rumbero Por eso yo necesito Un buen rumbero Y no te metas conmigo caballero Por eso yo necesito Un buen rumbero Por eso yo necesito Por eso yo necesito Un buen rumbero Por eso yo necesito Un buen rumbero Música Y no te metas conmigo caballero Por eso yo necesito Un buen rumbero Música Mi corazón desagra por ti, y sin razón te burlas de mí Voy a pensar lo malo de ti, porque mi vida no se maltrata si tú ves Celos me das cuando pasas así, de manos con otro eres una infeliz Imposible cambiar tu modo de ser, lo tuyo es vanidad, qué pena me da No voy a dar mi brazo a torcer, yo sé que tú me quieres y vas a volver Y te diré, que es muy tarde ya, anda y sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y déjame ya, pero que sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y déjame en paz, mira que yo quiero cambiar mi vida Sigue tu camino y déjame en paz, a dónde irás, a dónde irás Sigue tu camino y déjame en paz, que tú no me quieres de este día Sigue tu camino y déjame en paz, oye, sigue tu camino mamá Sigue tu camino y déjame en paz, pero que aunque no, que no me trates en paz Sigue tu camino y déjame en paz, no me molestes en paz Pero que sigue, pero que sigue, pero que sigue tu camino Anda morena linda y busca tu destino Mira, no sé dónde vas a llegar Sigue tu camino y no meterte más Sigue pa'lante que algún día llegará Sigue tu camino y no meterte más Vete y lárgate con el negro Julián Sigue tu camino y no meterte más Ese negrito te sabe amar de verdad Sigue tu camino y no meterte más Yo sigo mi vida, qué chévere mamá Sigue tu camino y no meterte más Pero que sigue, 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 sigue A veces parece que nos odiamos Pues pasa el día y apenas ni nos miramos Nos miramos, ay, ay, ay A veces parece que somos extraños Porque la noche transcurre y ni siquiera hablamos Ni hablamos, ay, ay, ay Me acuesto, pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo el sueño, sueño contigo Me acuestas y no logro adivinar tu pensamiento No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos Comuniquémonos más Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos Comuniquémonos más A veces parece que nunca nos vimos Por las tantas noches que ambos a espaldas dormimos Dormimos, ay, ay, ay A veces parece que nada intentamos Mientras nuestra cama testigua lo que deseamos Lo que deseamos, ay, ay, ay Se me acuesto Pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo el sueño, sueño contigo Te amo estás Y no logro adivinar tu pensamiento No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos Comuniquémonos más Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos Comuniquémonos más Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar Oh, te ahogas en tormentos Comunícame lo que sientes Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar A veces parece que nos odiamos Sin embargo tú y yo nos amamos Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar Y la noche transcurre Y nuestra cama testigua lo que deseamos Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar A veces parece que nunca nos vimos Por las tantas noches Que hasta el gas dormimos Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar No sé, pero me imagino No sé, pero me imagino Que me quieres te vayas Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Para ti, mi viejo Y para todos los viejos del mundo Ahora quiero cantar A mi padre que está viejo Largos años de consejos Él ha sabido brindarme Sus manos llenas de gallos Reflejan tanto trabajo Siento que es poco lo que hago Con este humilde homenaje Padre, tú te has dado tanto Que yo debo agradecerte Rendir honor a tu nombre Porque feliz quiero verte Hombre de tantos combates Para darme educación Y siento en el corazón Que las gracias debo darte La nieve de la experiencia Tu cabellera pintado En tu rostro he notado Felicidad y complacencia De superar la pobreza Por largo tiempo pasado Hoy me siento muy lichoso De ver mi madre a tu lado Bendición Me siento muyrices Y intimidating Yo no te amo Yoked en mi vida Tu saludo Y En tu mente La ال member A data Y En tu campus En tu 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 Para un hombre que trabaja, tantos años ahora son No se le rindemos un día, contributo a su valor Y para lo que no entiende, lo que queremos decir 365 días son para hacerlo feliz Padre, padre, déjame la bendición Si oyes un lamento entre mi corazón Que llora de felicidad, que llora de felicidad Al padre, oye padre, a tu papá Estoy cantando llorando A él, al padre, a tu papá A él, al padre, a tu papá Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tú verás Oye, oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir, bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que si te engañan duele Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón, no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que si te engañan duele Te lo juro que sí Y a mi corazón, no se acuerda más de ti ¡Vamos, olera! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Llorará, llorará, llorará Como lo sufrí yo Oye, tú llorarás Nadie te comprenderá Todo lo malo que hiciste Oye, mira, lo pagará Llorará, llorarás Llorará, llorará, llorará Tú me hiciste sufrir Llorará, ahora que ríe soy yo Llorará, que no, que sí, que sí Llorará, ahora yo voy a vivir Llorará, mi vida como yo quiero Llorará, en esta palanca que me voy Llorará, en esta Navidad, mamá Llévatela Un día nada tenía que hacer Me dije, ponte a escribir Una canción donde puedes prestar El sentimiento de mis hermanos Búscate a un rumbero Para que la cante Con mucha pimienta Y sentimiento Y diga en ella lo que muchos no pueden decir No pueden decir No pueden decir No pueden decir Por eso yo necesito Yo, 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 yo Un rumbero Yo te explico Pa' que no se hace Bueno y toque lo que tú quieras Pero no, no, no me rompa Por eso yo necesito Un buen rumbero Si tú cantas bien, cosa linda Ahí te voy a colocarte primero Por eso yo necesito Un buen rumbero Rumbero, rumbero, bueno, rumbero Bueno, ven, ven Que así yo te quiero Por eso yo necesito Un buen rumbero Vamos a escuchar, Mauricio Mira que con el piano y sin el Tremendo caballero Música Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Padre, padre, déjame la bendición Si oyes un lamento entre mi corazón Que llora de felicidad, que llora de felicidad Padre, oye, padre, a tu papá, estoy cantando llorando A él, a tu papá, a él, al padre, a tu papá